Bien, un saludo a T.R. va ¿Tú vas? Bien, bien, bien Vuelo a la bingón, me vues tú manda a bingar Vuelo a la bingón, me vues tú manda a bingar No olvidamos el cerebro, no le vamos a ir No olvidamos el cerebro, no le vamos a ir Esos gados monéticos, hay más intanos Esos gados monéticos hay más intenciones Guardamos el cerebro, no le vamos a ir No olvidamos el cerebro, no le vamos a ir No olvidamos el cerebro, no le vamos a ir No olvidamos, upside o al diátera No olvidamos, upside, no le vamos a ir Oh tu no no Oh tu no no Oh tu no no Uh, estás haciendo la bingón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!